La sesión de clasificación patrocinada por Fanatics ha tenido lugar y hemos tenido una sesión de clasificación bestial, confirmándose problemas que veníamos viendo de sesiones anteriores, confirmándose el buen ritmo de algunos y una sesión con la Q3 impresionante. Vamos a empezar con el resumen a esta clasificación del Gran Premio de Singapur. Comenzando este resumen de la clasificación con la noche de Singapur que nos avecinaba porque nos venía un momento mágico bajo las noches de Marina Bay, con muchos pilotos haciendo fila para salir cuanto antes a empezar a rodar en este escenario y con un Charles Leclerc que ahí le veíamos ya rodando en la noche de Singapur esperando una noche mágica. Todos ya apurando al límite como estamos viendo con este alerón que iba al muro de este alerón de uno de los dos Mercedes y poniéndose efectivamente George Russell en esa primera posición después de los primeros intentos que tuvimos. Pero venía mejorando Carlos Sainz, venía muy fuerte en todo el fin de semana y tras cruzar por línea de meta se ponía en la primera posición. Aún así no le aguantaba mucho la alegría porque llegaba por detrás Max Stappen para ponerse primero. ¿Era que quizá los problemas que habíamos visto al principio de los libres no iban a desaparecer para los dos Red Bull en estas sesiones de clasificación? Pues bueno, lo iremos viendo. Con esto concluyó los primeros intentos en Q1 y los segundos empezaron a dar comienzo con Yuki Sunoda siendo el primero en marcar vuelta y consiguiéndose poner en primera posición. Pero ahí se quedó. ¿Por qué? Porque hubo más pilotos que fueron cerrando sus vueltas aunque Lance Stroll cometió un error, se fue contra el muro y eso provocó la bandera roja después de un fortísimo accidente que dejó estropeadas las barreras y además dejó caer mucho líquido como estáis viendo ahí en pantalla. Eso acabó provocando una bandera roja que se retuvo muchísimo y por suerte en este caso Lance Stroll pudo salir por su propio pie pese al fortísimo accidente. Incluso uno de los dos McLaren, bueno, realmente los dos, en esta ocasión estáis viendo a Piastri, pero realmente fueron los dos, casi se lo llevan puesto por el lugar donde se quedó. Pero bueno, la sesión de clasificación de la Q1 dio fin con los resultados que fueron los siguientes. Como estáis viendo, Lance Stroll fue el piloto que cayó en último lugar, Juan Juzu decimo noveno, Logan Sargent decimo octavo, decimo séptimo para Oscar Piastri, uno de los McLaren cayó aquí por estar perjudicado por esa bandera roja y no poder cerrar su vuelta, y Valtteri Bottas en decimos sexto lugar. Mientras esperábamos a que diera comienzo la Q2, tuvimos que esperar mucho tiempo y pudimos ver imágenes de cómo iban saliendo reprimendas y cómo iban saliendo anotaciones que más tarde se investigarían, como en este caso un impedimento de Max Stappen a la hora de salir a boxes. Además, esto acabó provocando un momento muy asonado debido a que hubo muchísimo tráfico en la salida de boxes y pudimos ver esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla. La espera fue tal que hasta los pilotos necesitaron recibir refrigeración por los calores que estaban sufriendo en sus coches, pero ya fue a dar comienzo esta Q2 con los dos Red Bull inaugurando la sesión. Muchas prisas con los dos Red Bull porque de verdad estaban teniendo problemas, no se estaban sintiendo cómodos, y al cerrar la vuelta vemos a los dos Red Bull quedar por detrás de Magnussen y vemos a un Lando Norris irse muchísimo del tiempo que habían marcado los dos Red Bull. Ese además no fue el mejor tiempo porque llegó por detrás Carlos Sainz para marcar la mejor vuelta, pero es que tampoco fue el mejor tiempo porque llegó Fernando Alonso para ponerse en la primera posición. Y nuevamente los Mercedes venían muy atrás, venían siendo los últimos en cerrar su vuelta, y George Russell era capaz de ponerse en primer lugar, Hamilton se quedaba en quinto puesto. Aquí estamos viendo a uno de los dos Red Bull fuera en un décimo lugar, en este caso Sergio Pérez, pero Max Stappen no se queda atrás ya que se pone en décimo puesto ante el segundo intento. Además, antes de que dieran comienzo los segundos intentos, vimos la repetición de otro impedimento de Max Stappen, esta ocasión a Yuki Tsunoda. Dieron comienzo los segundos intentos y Checo Pérez, que no podía fallar, falló en la curva 3, cometiendo un trompo y quedándose sin completar vuelta debido a ello, ya quedando eliminado seguro. Pero ahí estamos viendo la vuelta de Verstappen, ahí abajo su tiempo en el primer sector no había mejorado y su tiempo final mejoró porque en el segundo y tercer sector sí le dio para mejorar, pero se puso décimo a un puesto de caer eliminado. También tenía que ser Albon, Lawson o Gasly quien le eliminase. Pues finalmente fue Liam Lawson, el piloto que debutó en Países Bajos, el piloto de Alfa Tauri, quien ha eliminado al segundo de los dos Red Bull, quedando ambos Red Bull fuera, viéndose a un Max Stappen muy cabreado y siendo la primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2018 que ambos Red Bull quedan fuera de la Q3. En esta ocasión además siendo más importante que nunca y permitiendo a cualquiera de los 10 primeros pilotos que quedase en la pole, tener una oportunidad de victoria enorme este fin de semana. Los eliminados en la Q2 fueron los siguientes y cayó en decimoquinto lugar Yuki Sunoda, decimocuarto puesto para Alexander Albon, décimo tercero para Sergio Pérez, décimo segundo para Pierre Gasly y un décimo puesto para un súper enfadado Max Verstappen. La Q3 dio comienzo con los dos Haas que se habían metido en la Q3, siendo los que inaugurarían la pista, pero siendo Carlos Sainz quien marcaba el primer mejor tiempo, superando por tres décimas a Landon Norris, por nueve décimas a Fernando Alonso. Venía Charles Leclerc por atrás pero no lograba mejorarle y los Mercedes todavía faltaban, siendo de los últimos en cerrar sus vueltas. Y siendo Lewis Hamilton que se quedaba en ese quinto lugar, con un George Russell que se quedaba cuarto, por atrás y con la pole provisional del piloto madrileño nuevamente. Se dispusieron a salir y hacer los segundos intentos todos los pilotos y Charles Leclerc lo intentó quedándose a setenta y nueve milésimas, pero no lo pudo conseguir, quedándose en esa segunda posición con pole todavía provisional porque no era segura de Carlos Sainz. Venían los dos Mercedes, todavía podía pasar cualquier cosa y Russell se quedó a setenta y dos milésimas. No lo logró, por ahora era pole provisional de Carlos Sainz. Ahí estamos viendo también un Alonso que caía por detrás de Magnussen, Ocon que caía por detrás de Fernando. Vamos como se va sentando la parrilla, faltaba Hamilton por cerrar su vuelta y Lewis Hamilton cayó hasta el quinto puesto. Esto permitiéndonos nuevamente una nueva pole de Carlos Sainz. Después de lograrlo ya en el Gran Premio de Italia, lo vuelva a lograr en Singapur, siendo el piloto con más posibilidades de llevarse la victoria mañana. Los tiempos finales fueron los siguientes con un Carlos Sainz en primer lugar, segundo puesto para Jorras, tercer puesto para Charles Leclerc, cuarto lugar para Lando Norris, quinta posición para Lewis Hamilton, sexto para un sorprendente Kevin Magnussen, hasta el séptimo puesto cae Fernando Alonso, en octavo lugar cae Esteban Ocon, noveno puesto para Nico Hülkenberg y en décimo puesto, el héroe de muchos para hoy, Liam Lawson. Este ha sido el resumen a la clasificación del Gran Premio de Singapur. Una clasificación bestial acompañada por Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. De verdad, la clasificación que hemos vivido es bestial. Solo el hecho de que no estén los dos Red Bull entre los 10 primeros ya es historia. No por el hecho de que ni siquiera estén los dos Red Bull esta temporada, sino porque no ocurría que ninguno de los dos Red Bull estuviera entre los 10 primeros pilotos desde el Gran Premio de Rusia de 2018. Desde 2018 siempre ha habido entre los 10 primeros pilotos uno de los dos Red Bull y han caído ambos este fin de semana. Confirmándose los problemas que llevábamos viendo todo el fin de semana y os llevábamos contando, han sido así, han sido verdad, no se estaban ocultando, no han conseguido solucionarlos y ha sido posiblemente el peor fin de semana para tener estos problemas porque mañana, si ya consiguiesen recuperar esto que han perdido hoy, ya sería para darles todas las victorias a esta temporada. Pero no lo van a hacer. Mañana sale en la primera posición Carlos Sainz y cuenta con una posibilidad de llevarse la victoria inmensa. Carlos Sainz partiendo desde ese primer puesto que además se está notando que está rindiendo a un nivel espectacular. Paul en Italia, Paul en Singapur, no logró la victoria en Italia porque salía junto a Verstappen y porque ahí claramente Max tenía mucho mejor ritmo, pero tienen buen ritmo los Ferrari, no así tanto el ritmo de carrera, pero aquí no es tan importante eso. Parten desde la primera posición, podemos llegar a tener la segunda victoria del piloto madrileño mañana. Impresionante el rendimiento que está teniendo Carlos Sainz. En segundo lugar, Joe Russell. Russell ha estado muy fuerte todo el fin de semana, muy por delante de su compañero de equipo y se ha quedado a 72 milésimas de diferencia frente a Carlos Sainz, frente a la pole, pero mañana sale segundo. La estadística es que el primero siempre suele ganar en este circuito, pero a partir segundo es una muy buena oportunidad también de conseguir la victoria. Sale desde esa segunda posición, si hace una buena salida se podría poner primero y el ritmo de carrera de los Mercedes ha sido mejor. Tiene buenas oportunidades y él mismo lo ha llegado a decir que mañana cuentan con una gran posibilidad de victoria. Ha fallado Red Bull. Llevamos toda la temporada esperando que pasara esto. Llevamos toda la temporada diciendo que el día que fallasen los Red Bull iba a ser el día que se lo llevaría la victoria a otro piloto y estos dos son los que más posibilidades tienen de llevarse esa victoria. Tercero para Leclerc, que se ha mostrado Charles muy enfadado por haber vuelto a ser superado por su compañero de equipo. Sencillamente, la verdad, esto lo tengo que decir tal cual así, poesía para nuestros oídos, sinceramente, en este sentido. No en contra de Leclerc, pero por cómo lo han tratado en muchas ocasiones a Carlos Sainz, sinceramente. Cuarto para Lando Norris, que lo ha hecho realmente bien. Ha estado bastante fuerte. Lo único que en el intento final sí que ha quedado un poco más atrás. Hamilton ha quedado en quinto lugar. Séptimo lugar para Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado con Fernando Alonso? Pues lo hemos dicho, el ritmo de clasificación no era el mejor. Lo esperado por Aston Martin es el ritmo de carrera. Lo malo, que ahora tiene que intentar adelantar desde ese séptimo lugar. Lo ha hecho bastante bien Alonso en muchas ocasiones saliendo séptimo. Ha habido salidas en este circuito en Singapur que partiendo desde posiciones similares se ha puesto tercero. Como, por ejemplo, eso le ocurrió en 2013. Salía séptimo incluso y acabó consiguiendo ponerse en ese tercer lugar. Además, cuentan con el mejor ritmo de carrera de toda la parrilla, por lo que se pudo ver en los entrenamientos libres. ¿Significa esto que mañana tengo una buena posibilidad? Pues todavía, desde luego, que no lo sabemos. Pero parte de ese séptimo puesto ha fallado en ese ritmo de clasificación. Solo queda esperar a ver si es capaz de conseguir demostrar ese buen ritmo de carrera que vimos el viernes, conseguir demostrarlo en clasificación. Y ya, más allá de ahí, histórico lo que ha hecho Liam Lawson con ese Alfa Tauri, metiéndose en la Q3, eliminando a los dos Red Bull. Pero es que además, en un circuito tan complicado, ha sido capaz de llevar el peor coche de la parrilla hasta los diez primeros puestos. Impresionante lo que ha hecho Lawson, que mañana lo tiene muy complicado para puntuar porque únicamente tiene un puesto de ventaja con respecto a Max Stappen. Pero desde luego que lo que ha hecho es impresionante. El cabreo que llevaba Verstappen hasta el punto de que se ha bajado del coche antes de que metieran el coche en boxes. El cabreo que llevaba de decir las barbaridades que ha dicho por radio a su equipo. Impresionante. Lo que hemos visto es que no me lo creo todavía que hayamos visto este bajón de los Red Bull. Tenían que fallar en alguna ocasión en todo el año y ha sido aquí en Singapur. Además, en el circuito donde va a ser más complicado recuperar las posiciones porque es muy difícil recuperar posiciones de sexto o un décimo puesto. Tendrían que ocurrir mil y una cosas. ¿Ocurrirán? Tenemos que esperar a llegar a verlo. Pero desde luego que el cabreo que además que llevaba consigo ha sido inmenso con todos los problemas que ha tenido Red Bull este fin de semana. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones acerca de lo que hemos vivido de esta clasificación del Gran Premio Singapur que ha sido espectacular. ¿Creéis que mañana veremos esa segunda victoria de Carlos Sainz? Dejarme en los comentarios que estaré encantado de recibir vuestra opinión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!